Por primera vez Lionel Messi transita sus vacaciones con total felicidad luego de haber logrado el título de la Copa América con la selección argentina. Y el crack decidió pasar sus días con Antonella, sus tres hijos, en Miami. Y también se sumaron sus padres, Celia y Jorge, y sus hermanos con sus respectivas familias. Todo el clan Messi descansa junto. Pero desde que aterrizó con su avión privado en Estados Unidos, los hinchas empezaron a seguir al Ligo y a cada lugar que va genera un revuelo grande. Quizás por eso, buscando calma, el argentino decidió recluirse en una lujosa casa junto al mar en que viviste. Sin embargo, al publicar las fotos de su descanso, los fanáticos no tardaron en adivinar su paradero y se conocían rápidamente en qué mansión pasa sus días Messi. Algunos detalles. La propiedad está frente al mar con impresionante vista a la bahía desde todos los cuartos. Tiene cuatro pisos con cinco habitaciones y cinco baños. Garage para varios vehículos y una piscina infinita. Además, cuenta con una sala de estar, sala de juegos y un moderno gimnasio. Se construyó en 2013 y sería propiedad del argentino Sergio Royper, presidente y CEO de la consultora Newley. Así, tratando de descansar, Messi transita sus días en Miami, un destino que quizás podría ser muy especial en su carrera. Hace poco, Leo declaró que en algún momento le gustaría jugar en la MLS. Siempre tuve la ilusión de vivir en Estados Unidos, avisó. Y quién sabe, a sus 24 años, no falte tanto para que revolucione el fútbol norteamericano.